La idea surgió principalmente porque necesitaba buscar cómo ayudar a los chicos en mi barrio, amigos que tenían otros barrios, y no encontraba la forma. Y después, viendo en mi computadora, me surgió la imagen de Jesús, dije, al mismo mundo de Jesús, ya que Jesús se enfrentó a muchos problemas, incluso a la muerte, a golpes, burlas, traición. Me puse a pensar, si Jesús enfrentó todo eso, ¿por qué nosotros no podemos representar de alguna manera lo que a nosotros nos pasa? Dije, la película de Jesús. ¿Cuántos chicos participaron en esta película? En total, unos 175 malas madres, que se sumaron como extras, los hermanos que por ahí los metíamos también, amigos que allastrábamos de un barrio o de otro. ¿Cuántos días estuvieron filmando y editando? Estuvimos filmando unos 75 días casi, y ahora estamos terminando de editar, y el 5 de abril, en la plaza Macacha Güemes, se va a proyectar la película de forma libre y gratuita, para todo lo que quieran IAB. ¿Al aire libre? Al aire libre. Está bien, ¿y cuál fue el presupuesto que tuvieron para hacer esta película? 85 pesos. ¿Con eso armaron todo? ¿El vestuario? El vestuario es parte prestado por chicos que son de la parroquia de la Santa Cruz, otros que son de Vélez Arfi, del Pesebre de ahí, de mi parroquia, de la Vicaria de San Antonio, otras que nos armamos ahí con sábanas, con telas. 85 pesos ha sido nada más que para comprar lo que hacía falta de maquillaje, unos que otros detallitos, con las telas. Está bien. ¿Y después de esto van a seguir haciendo otros proyectos? Sí, tenemos pensado hacer más proyectos para el año, si Dios quiere. Y seguimos todos juntos, espero que sea así. Tenemos pensado hacer otra película más, otro largometraje, que sea más de la época y que tome este tema que golpean a los jóvenes de hoy en día.